Y yo la maquineo Yo baby, feliz cumpleaños Suku Castro y Bad White Rating Te lo desean Hoy es su cumpleaños y ella quiere bailar En la disco se quiere parrandear Con sus amigas lo quiere celebrar Que su mamá no le diga nada Hoy es su cumpleaños y ella quiere bailar En la disco se quiere parrandear Con sus amigas lo quiere celebrar Que su mamá no le diga nada Felicidades Que tú quieres que su cuate te regale Tengo boletos a diferentes lugares Disney World, Miami, Portugal Tremendo pie Dame un pedacito mami, dame un slide Esta noche baby quiero ser tu guay Voy a llevar esta zona viva también Dubai Hoy es su cumpleaños y ella quiere bailar En la disco se quiere parrandear Con sus amigas lo quiere celebrar Que su mamá no le diga nada Hoy es su cumpleaños y ella quiere bailar En la disco se quiere parrandear Con sus amigas lo quiere celebrar Que su mamá no le diga nada Ella quiere bailar Ella quiere bailar Se quiere parrandear Ella quiere bailar Que su mamá no le diga nada Oh Se quiere parrandear Ella quiere bailar, que su mamá no le diga na Hoy es su cumpleaños y ella quiere bailar En la disco se quiere parrandear Con sus amigas lo quiere celebrar Que su mamá no le diga na Hoy es su cumpleaños y ella quiere bailar En la disco se quiere parrandear Con sus amigas lo quiere celebrar Que su mamá no le diga na Todo el mundo está entretenido en la party Y vamos a perdernos por allá por nada Y te tengo un fucking queso desde hace mucho time Y ya tú me conoces, bad boy, y ti Cuando yo te veo, pienso en puro sexo y pornografía Me hace recordar la triple X que vi el otro día Te quiero, exito en mi cama, este es mi fantasía Mami, tú nama llega y él hay que ir a la cocina Hoy es su cumpleaños y ella quiere bailar En la disco se quiere parrandear Con sus amigas lo quiere celebrar Que su mamá no le diga na' Hoy es su cumpleaños y ella quiere bailar En la disco se quiere parrandear Con sus amigas lo quiere celebrar Que su mamá no le diga na' Nosotros somos los dueños de esto 507, tú sabes que es lo que es DJ Cés, código Kirkao Estamos estrampando los niveles, estamos ahora mismo en Plutón Esto es un reggaetón Tú sabes que es lo que es, nosotros somos los dueños de reggae Yo, hay que mandarle respeto a mi sobrino Tú sabes el password, ATK Lanza el gasto, la quince vida Sabes que es lo que es, tío Estamos trabajando serio con el código Kirkao Tú sabes que es lo que es O el DC password, el anti-wall ¡Oturán! ¡Boom! ¡Oh! ¡Aguó!